La reforma fiscal 2014 generó más bajos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría machiladora sigue siendo el gran teniente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de excesos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto esta tarde desde Radio Mexicana en el 1300 de AM. Recuerden que pueden escribirnos, pueden enviar, comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios o preguntas. Pueden también escucharnos a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias del 1300 AM. Y si gustan comunicarse con nosotros, pues pueden llamar a la cabina. El teléfono es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y pues, como todos los jueves, tenemos el espacio para el UPEC Border Flex. Somos una organización que impulsa las actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, todos concentrados en lo que es educación STEM, para la gente de nuestra región, de nuestra frontera. Tratando de impulsar este conocimiento y desarrollar las habilidades en los jóvenes, que serán pues la fuerza laboral dentro de poco tiempo. Y pues queremos poner nuestro granito de arena, difundiendo estos temas de ciencia y tecnología a través de todas las organizaciones que forman UTEC Border. Y pues como cada semana, tenemos un invitado. Y el día de hoy nos acompañan personas muy importantes de nuestro querido museo, Museo La Rodadora, que es un museo interactivo con mucho potencial. Tiene mucho que ofrecer para la población, a los jóvenes, a los niños de nuestra región. Y pues ahorita tenemos aquí a nuestra querida amiga Karen Álamo. Ella es directora del Museo La Rodadora. Y posteriormente se incorporará yo creo aquí a la conversación Mónica Féix, que es la encargada de las experiencias educativas con los temas que manejan ahí en la rodadora. Pues buenas tardes, Karen. Hola, buenas tardes, Adriana. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy contenta de poder platicar un poquito del trabajo que estamos haciendo en el museo. Qué bueno. Pues afortunadamente, pues tenemos dos temas el día de hoy. El día de hoy, pues es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Así es. Y es algo, bueno, este día, ¿verdad? Se institucionalizó a partir del 2015, si no me equivoco. Así es, sí. Y pues a ver, ¿qué nos puedes contar sobre este día tan maravilloso? Pues es un día que nos motiva mucho a nosotros como una institución educativa en la que siempre hemos estado buscando que la participación de las niñas en la ciencia pues sea un espacio activo que les permita descubrir cosas nuevas, que les permita darse cuenta que no hay obstáculos para que las niñas puedan participar también en las actividades de la ciencia. Bueno, como nosotros sabemos, históricamente ha existido una brecha que ha mantenido a las mujeres y a las niñas con una distancia mucho más amplia que a los niños, ¿verdad? O a los niños y a los hombres en los temas de la ciencia. Ha cambiado mucho el panorama en los últimos años. Yo se lo atribuyo mucho a la educación, a este tipo de espacios, a que también en el país hay muchas mujeres en la ciencia que están haciendo visible su labor, o sea, divulgadoras que han hecho un trabajo fantástico y que han estado fungiendo. Como referentes para otras niñas y para otras jovencitas, aunque honestamente es muy desalentador los números cuando te das cuenta que en realidad en el mundo pues solamente el 30% de los investigadores pues son mujeres, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer y eso nos compromete muchísimo a nosotros como una institución educativa que pone al alcance herramientas y experiencias que pueden detonar justamente este gusto o este interés para que más niñas y jovencitas se involucren en la ciencia. Sí, pues realmente sí, como comentas, ¿verdad? Son pocas a pesar de que desde los años 80 se empezó poco a poco, ¿verdad? A dar oportunidad a la mujer en el campo de las ingenierías, pues sabemos que estaban de un grupo de 50 hombres, pues una mujer. Así es. Y yo pienso que como que, bueno, lo que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera como museo también es pues popularizar a las científicas de nuestra región para que también las niñas de Juárez y de Chihuahua pues conozcan a las científicas de aquí de Juárez, de Chihuahua y puedan tener información que las motive pues a lograr como cumplir como con sus sueños, ¿no? O sea, nos ha faltado popularizar un poquito más a estas mujeres que han estado involucradas en la ciencia y ponerlas como referente para que haya en realidad pues más ejemplos que seguir, ejemplos positivos, ¿no? Que a final de cuentas es lo que necesitamos para que más niñas se inspiren a involucrarse en estas, pues en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Sí, así es. Pues en México tenemos científicas. Bienvenida María Félix que se acaba de incorporar aquí en la conversación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También del Museo La Rodadora, ¿verdad? Así es. Te comentaba, pues tenemos científicas, ¿verdad? Que desafortunadamente como tú comentas no tenemos esa, no hay esa difusión para que sirva de inspiración, ¿verdad? Así es. Hay científicas que tienen esas inquietudes y estaba viendo por ahí un artículo, hay una astrofísica en la Ciudad de México. Julieta Fierro. Julieta Fierro. Sí, es un referente a nivel nacional, inclusive fíjate que de las científicas en el país, Julieta Fierro, bueno, a mí en lo personal y creo que todos los que trabajamos en museos nos gusta el trabajo que realiza porque más que sea una mujer muy preparada en las ciencias, su vocación está en la divulgación y diseña muchos programas enfocados a niñas y jovencitas. Bueno, no nada más a niñas y jovencitas en general, pero tiene un enfoque muy particular, muy pedagógico, muy lúdico, muy divertido, que hace que la brecha se vuelva más corta, más dinámica también, inclusive para entusiasmar más a estos niños y jovencitos a que, porque de repente el tema de ciencia asusta, ¿no? Pareciera que puede ser solamente para unos cuantos o que tienes que ser súper inteligente solamente para poder estar en estas carreras. Y en realidad puedes desarrollar muchas habilidades y muchos talentos en diferentes ramas de la ciencia. Entonces, sí, Julieta Fierro creo que es uno de los referentes en los museos por todo el trabajo que ha desarrollado. ¿Qué opinas, Mónica? Yo en lo personal, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y perdón por entrar tarde, pero creo que me perdí un poco. La tecnología de repente no nos ayuda mucho, pero ahorita comentabas, Adriana, que tal vez no hay tantos referentes para las niñas, específicamente para las jóvenes, las mujeres en México. Y lo cierto es que creo que el problema más grave no es el que no haya, o sea, si es mínimo el número comparado a los hombres, el problema es que creo que no se han dado a conocer tanto sus nombres a través de los medios de comunicación. Incluso no se les ha dado el reconocimiento que en muchas ocasiones merecen, ¿no? Hace un poco, de hecho, hace unos cuantos días la Unesco sacó un video en donde preguntaba qué hubiera pasado si Albert Einstein, en lugar de ser hombre, hubiera sido mujer. ¿Sí me explico por qué? Porque pues tenemos que sopesar que también muchas veces los medios de comunicación, y creo que esta es una gran ventaja que tenemos ahorita de platicar con ustedes. Los medios de comunicación también es una grande responsabilidad, incluso de nosotros los museos, de dar a conocer estos nombres, ¿no? En México hay muchísimos referentes, este, digo, nosotros, de hecho, si el día de hoy, si pueden revisar nuestra página de Facebook, van a encontrar varios referentes de ellos. Está la doctora Elis, está la doctora Pierro, como comentabas ahorita. Hay muchísimos, pero también hay una nueva generación de científicas que nos están apoyando, incluso a nosotros como museo. Está Felisa Aguilar, que es paleontóloga. Aquí en Juárez está Karen Castrejón. Ella también es doctora en física. Entonces, hay referentes, pero creo que nuestra responsabilidad ahora, más que solamente enfocarnos en impulsar a las niñas en las carreras, es también dar a conocer los trabajos de estas personas que ya han abierto brecha, ¿no? Que ya han abierto el camino y que creo que es importante que existe el referente de que también en México se puede lograr alcanzar un título universitario en alguna materia del STEM, ¿no? De las ciencias. Y sobre todo que no lo veamos como algo muy lejano. Y esto suele suceder no nada más con las niñas. La verdad es que también con los niños sucede que de repente piensan que ser un astronauta pues no es común para una persona de nuestra región. Y lo cierto es que tenemos varios también referentes. Pero ahora que hablamos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, creo que es importante que este día no solo se reconozca la importancia de que participen en las carreras, sino la importancia de visibilizar a aquellas que ya formaron parte de estas carreras. Y sobre todo tratar de disminuir esta brecha, ¿no? Entre los géneros. Y no solo por el hecho de que haya más mujeres y estemos en competencia, sino que creo que es importante que haya un equilibrio para que todo aquello que se genera en la ciencia a través de las diferentes áreas de la ciencia puedan, pues de cierta manera, ser en beneficio de toda la sociedad. No solo de un género, no solo de un grupo de edad, sino que sea para en beneficio de todos. Sí. Pues sí, realmente, sí nos falta esa difusión, ¿verdad? Y poder compartir sobre todo los talentos en las ciencias y tecnologías aquí en nuestro México. Porque generalmente, pues, cuando pensamos en alguna científica, se nos viene a la mente Marie Curie, que es la más conocida internacionalmente, y cuántos años hace de eso, ¿verdad? Y ahí se quedó en la memoria mundial, porque no podemos decir que solamente aquí en México, pero de México sí, o sea, en México nos falta, precisamente, es impulsar el conocimiento, impulsar a la mujer en esas áreas, pues, tan importantes, porque la aportación de la mujer es enriquecedora, ¿verdad? Que estamos más en contacto con ciertas áreas del cuidado, o tal vez de la familia, podemos desarrollar psicología o medicina, ¿verdad? No sé, pues, tantas áreas, ¿por qué? Por lo menos, ¿qué se podría decir? Que es innato de la mujer la observación, que es parte de la ciencia, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Y yo creo que todos tenemos alguna capacidad, ¿no? O sea, y habilidades también muy diferentes, cada uno de nosotros. Vuelvo a lo mismo, no creo que sea una competencia lo que estamos tratando de llegar, lo que queremos es que haya un equilibrio, lo vuelvo a repetir. Ahora, por ejemplo, se ha denotado mucho, y la UNESCO, de hecho, el tema de la ONU, perdón, el tema de este año es las científicas líderes en la lucha contra el COVID, porque ha sido muy evidente que incluso en el desarrollo de las vacunas, quienes han resaltado en esta ocasión, pues, son las mujeres. Son las mujeres, incluso si, bueno, pues, si preguntamos en los centros de salud, podemos encontrar que hay un gran equilibrio, pero poco se conoce de lo que hacen, vamos, nuevamente las mujeres, ¿no? En el ámbito. Pero sobre todo, yo creo que dar a conocer que también en todo lo que ha sucedido durante esta pandemia, que es el tema, vuelvo a tocar el tema, porque es el, ahora sí que el lema central de este año, es cómo se han desarrollado a través de, incluso desde el trabajo de casa, ¿no? Cómo han logrado desarrollar tantos experimentos, tantos descubrimientos científicos, aún estando cuidando niños, aún estando desde casa trabajando. Vamos, son muchas veces muchos malos retos en ese sentido para las mujeres, y sin embargo se han obtenido buenos resultados. Creo que, bueno, creo que vamos a regresar siempre al mismo punto, ¿no? Es visibilizar el trabajo que ya se está haciendo. Vamos desde este momento a un corte, unos segunditos. Claro. Bueno, ahorita nos avisan en cabina cuándo regresamos nuevamente al radio, y por lo pronto permanecemos en el Facebook. Si gustan, podemos seguir comentando algo, mientras damos entrada nuevamente al radio. Ok. Sí, o sea, ¿está en vivo todavía? Sí. Bueno, yo creo que ahí, Adriana, pues el papel que tenemos los museos en ese sentido se vuelve como fundamental en la parte de la divulgación, ser un espacio informal, en donde de alguna forma, tanto niños como jóvenes pueden tener acceso a información y experiencias que normalmente en otros ámbitos o en otros entornos no pudieran tenerlo. Y ahí es donde nos sentimos sumamente como comprometidos, en rodadora de poder, pues, inspirarnos solamente a las niñas, ¿verdad? O sea, a las niñas y a los niños, obviamente siempre sí buscando empujar un poquito más a las niñas, por lo que comentamos, ¿no? Porque históricamente siempre se nos ha dicho que la carrera de las ciencias no son para las niñas, ¿no? Es un tema que hay que combatir, estos estereotipos que nos han arrastrado como comunidad o como país. Pero el hecho de popularizar a las científicas de nuestra región es como uno de los compromisos que tenemos con la finalidad de reconocer el trabajo de las personas que aquí en nuestra ciudad han hecho grandes cosas por impulsar la divulgación de la ciencia y que a veces trabajan en el anonimato, ¿no? Mucha gente las conoce y que su trabajo al ponerlo a disposición de más niños y de más niñas y de más jóvenes pudiera ayudar justamente a inspirar a estas nuevas generaciones e involucrarse en estas carreras y descubrir que se pueden desarrollar las habilidades porque no solamente es motivarlas a que se inspiren o que se motiven por estudiar una carrera, sino también darles las habilidades y darles las herramientas para que puedan desarrollar estos trabajos, ¿verdad? Porque en la prueba PISA que se desarrolla cada dos años a nivel internacional es súper interesante ver que los jóvenes mexicanos tienen aspiraciones por la ciencia, pero el problema es que no tienen las habilidades, no tienen las herramientas y es ahí donde fallamos, ¿no? Donde no competimos laboralmente y donde nos quedamos fuera. Por eso se han hecho esfuerzos bien grandes por reforzar temas como las matemáticas, las ciencias, la literatura, que son como las bases en realidad de la programación, por ejemplo, que es central en las vocaciones del futuro y que hemos dejado como ausente en nuestro país el reforzar estas nuevas materias que son indispensables para que los niños y jóvenes tengan la capacidad de poder enfrentar estos retos a los que nos vamos a, bueno, desafíos que nos vamos a enfrentar en unos cuantos años o que ya lo estamos viviendo, que ya lo estamos viviendo aquí en la frontera. Hemos visto como ciudad industrial que hay una demanda de jóvenes con habilidades digitales y tecnológicas y a veces nuestros jóvenes tienen los deseos y las ganas, pero el desarrollar sus habilidades se vuelve indispensable para empoderarlos y darles esta oportunidad y tanto los museos como otras instituciones en el que hacer de la divulgación de la ciencia y habilidades digitales, pues estamos comprometidos para impulsar el desarrollo porque esto tiene que ver con la innovación, con el desarrollo y con la calidad de vida. Cuando generas, cuando promueves ciencia, promueves de alguna forma la innovación y el desarrollo y el desarrollo pues tiene que ver con la calidad de vida de las personas y eso creo que es como fundamental desde la misión del museo, el cómo hacemos para que esta institución, esta plataforma que tenemos tan maravillosa, que es rodadora, pueda ayudar a detonar una mejor calidad de vida y hemos visto pues que es a través de la educación, a través de propiciar este, como que se cuestione, que los niños puedan hacerse preguntas, que puedan ser más conscientes de lo que sucede en su entorno, de que puedan darse cuenta, que pueden darle soluciones a problemas reales que hay en donde vivimos, y al cuestionarnos y hacernos preguntas, pues se pueden detonar soluciones y estas soluciones pues generan emprendimiento, innovación, desarrollo y crecimiento, entonces sí nos sentimos como muy comprometidos como en esa lucha, como que somos corresponsables todos, así lo veo yo. Y que la rodadora, que en este día, por decirlo, que es tan especial para la mujer y para las niñas en lo que es el campo científico y tecnológico, preparó algún programa o tiene alguna exposición virtual, ¿qué es lo que han preparado en este día o en el mes, alguna actividad? Tu micro. Es que le apago para que no se oiga todo el ruido de alrededor. Nosotros lo que preparamos este día básicamente es lo que comentábamos, la visibilidad o visibilizar todos los trabajos que se han hecho en torno al trabajo de las niñas y las mujeres en la ciencia. Tenemos un programa que ya lleva tres años aproximadamente que se llama Chicas Conciencia. A través de este programa es lo que hemos querido precisamente hacer, es empujar a que las niñas se integren a los programas. Nosotros hemos notado, digo, y voy a ser muy clara, no es algo muy particular de la rodadora, creo que es una situación que se está dando a nivel mundial, pero hemos notado que cada vez que hacemos un trabajo, talleres, campamentos, el número de niñas que participan en las actividades STEM es mínimo. De hecho, hoy en la mañana estábamos revisando alguna información y la ONU está reportando que a nivel mundial la participación de las mujeres en los estudios científicos se reduce al 30%. Es poco comparado a lo que nosotros sabemos que hay, como lo comentaba ahorita Karen, hay muchísimos chicos y chicas que están tratando de integrarse a estas carreras, pero por alguna u otra razón no les resulta tan fácil. Y en el caso muy particular de la rodadora en el día de hoy, queremos empujar a través de nuestras redes sociales que se empiecen a conocer estos modelos que ya existían de mujeres en la ciencia. queremos que empecemos a entender que ya hay un camino abierto, que ya hay una brechita que se abrió en algún momento en la historia de México y que sin embargo todavía nos falta muchísimo por seguir descubriendo. Sí, pues sí, realmente a todas las organizaciones, ¿verdad? de UTECH nos ha tocado la misma situación de que sí tratamos de atraer a más niñas y hay esa confrontación con el paradigma de que es para hombres. Pues es el tema cultural, ¿no? Pienso que los estereotipos están ganando y mucho tiene que ver pues el tema de la educación en casa, ¿no? A veces nos hemos dado cuenta nosotros que por más interés que las niñas tienen, a veces sus papás no los permiten o no los involucran en estas actividades. Nosotros hemos batallado a veces con los campamentos de verano porque las actividades las enfocamos mucho a la divulgación de actividades de sistema y cuesta trabajo para los padres de familia como que involucrar a sus hijas en estas actividades. Y bueno, yo creo que esa es como la labor y esa es la lucha constante en la que estamos todos los museos en el país, ¿no? O sea, al final del día, ese es el reto que tenemos todos como instituciones, cómo logramos cambiar esta perspectiva, esta visión para que más niñas se involucren, para que sus familias se involucren, que es el primer paso o el primer desafío, ¿no? Está en casa. Cómo le hacemos para que los padres, la mamá, les den la oportunidad a estas niñas de que tengan contacto con estas experiencias. Y es ahí en donde encontramos más el desafío porque sí vemos interés, vemos el gusto por estas, o las aspiraciones vocacionales por estas carreras, pero hay que vencer ese reto que está en casa y para ello ahorita es una gran oportunidad el que podamos trabajar desde la virtualidad porque justamente estamos llegando a las casas, ¿no? Generalmente podíamos llegar a las escuelas con los niños sin el entorno familiar, pero ahora el poder estar, digo, es un desafío estar con la virtualidad, pero tiene su lado positivo y ese lado positivo el que hemos descubierto es el que podemos tener más contacto con las familias y quizás las familias pueden darse un poquito más de cuenta de que las actividades que el museo, o los museos en general proponen, son justamente para detonar un pensamiento crítico, para generar creatividad, para generar este gusto por aprender, por investigar, y pues de una forma diferente a lo cotidiano, ¿no? O sea, porque los museos, la magia, pues creo yo, que tienen los museos es esta herramienta que utilizan, en el caso de rodadora, pues el juego y la experimentación, lo que lo hacen, pues divertido y hace que a través de las emociones se encuentren los aprendizajes y por lo mismo se vuelven más significativos, ¿no? Son esos aprendizajes que no se te olvidan nunca porque intervinieron las emociones. Y pues hay que aprovechar como esa herramienta que tenemos, pero no ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido complicado porque te vas dando cuenta que estás como contra la marea en muchas cosas que tienen que ver con la cultura y con la educación en casa, pero estamos confiados de que poco a poquito estas brechas se van a ir disminuyendo y los esfuerzos que tanto UTEC hace con todas sus instituciones como otras instituciones en la ciudad y en el país que tienen como la misma visión y la misma finalidad, pues juntos será un poquito más sencillo, ¿no? Sí, ¿sabes qué se me ocurre? O sea, para poder atraer a los papás, porque sí, los papás son los que van a llevar al niño, ¿verdad? O sea, hacer de alguna manera conciencia. Bueno, pues en la cocina hay ciencia. ¿Por qué? Pues porque ya estás utilizando elementos químicos. Desde que nos despertamos hay ciencia. Sí, de esa manera pues estás realizando. Hacer conexiones. Exactamente. O sea, cosas tan sencillas que en casa lo utilizamos cotidianamente, pero no tenemos la conciencia de que tiene un fondo que se puede conectar perfectamente con la ciencia y con la tecnología. Oye, pues si con programar ahí la televisión, pues que alguien hizo eso, ¿verdad? Entonces, es ese despertar de las cosas cotidianas en los padres para que tengan esa visión, ¿verdad? De que, oye, bueno, pues fíjate, alguien hizo esto, tú puedes hacer lo otro. O hacer innovación con cosas que ya están, que usamos cotidianamente para precisamente estimular a los niños y jóvenes que no sean solamente usuarios o consumidores de alguna aplicación o productos, que racionalicen de qué manera podrían ellos mejorarla o utilizar esas herramientas que tenemos para hacer otra cosa, diferente. Y yo creo que, perdón, perdón, yo creo que también es importante, como decía Karen, que nos demos cuenta que la ciencia está desde que nos despertamos en nuestras casas. Es perderle un poquito el miedo a las preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces pensamos, tal vez como adultos, que las preguntas que nos van a hacer los niños no vamos a tener respuestas para ellos. Y muchas veces el investigar en familia o investigar en equipo, por así decirlo, pues trae muchísimos beneficios, ¿no? Incluso se pueden encontrar soluciones que ni siquiera se habían contemplado. Así es como surgen los grandes inventos, ¿no? Salen el dichoso Eureka, sucede cuando menos lo pensábamos, con la solución menos imaginada. Entonces, creo que es importante perderle un poquito el miedo a la experimentación y, sobre todo, hay un tema que nosotros en lo particular estamos tratando de utilizar mucho y es darnos cuenta que la prueba y el error son necesarios para cualquier tipo de experimento, para cualquier tipo de investigación. Se vale equivocarse, se vale decir, no sé, pero déjame investigo y podemos investigar incluso encontrar nuevas soluciones. Que entendamos que la ciencia es todo un proceso que involucra pruebas, involucra errores e involucra descubrimientos que tal vez ni siquiera era para lo que estábamos enfocando el experimento. El descubrimiento muchas veces sucede de la nada. Entonces, creo que es importante esta pérdida del miedo. Creo que esa es la gran ventaja que tienen los más jóvenes, ¿no? No existe un miedo a los juicios, no existe un miedo a equivocarse, no existe un miedo a las preguntas que no conocemos. Mónica, vamos a un corte en el radio, un momentito. Sí. Y regresamos, aquí nos van a dar la indicación para que los radioescuchas nos puedan seguir, ¿verdad?, en el tema. Claro. Y algo que está así súper bueno, que se me hace muy interesante, es cómo también los museos se han ido adaptando, porque uno pensaría que cuando tú vas al museo es para que te den toda la información, ¿no?, para que vas a aprender todo. Y en realidad, espacios como el nuestro, más bien lo que buscamos es que se detonen preguntas, inclusive que salgas con más preguntas de con las que llegaste, que cuando tú llegues puedas empezar a observar, a descubrir, a cuestionarte, y que el museo sea solamente la plataforma para que este aprendizaje se detone, pero en realidad, pues cada quien va a aprender de una forma diferente. Es como el reto que tenemos porque a veces nos llenamos de cédulas y de información, y de repente hemos encontrado que no, por ahí no debe de ir, o sea, debe de ir más que la experiencia detone a que el visitante, en particular los niños que son quienes más disfrutan la visita, generalmente son los que más les gusta observar y descubrir. Los adultos, no sé por qué hemos perdido un poco como estas cosas. La curiosidad. Sí, la hemos perdido o se nos ha olvidado, ¿no?, divertirnos. Y como para los niños esto es tan natural que de esa forma el museo sirve como una plataforma justamente para que se dé esto, esto de observar, descubrir, explorar, hacer preguntas, cuestionarte, y creo que eso es en realidad el quehacer de los museos, más que ser contenedores de información, pues es irnos nutriendo como con el aprendizaje también de los mismos usuarios o visitantes a través de la información que ellos nos puedan dar también y la interacción que podamos tener con ellos para generar un diálogo y que a través de ese diálogo pues se detone un aprendizaje. Yo creo que como rodadora tenemos todavía mucho, mucho trabajo que hacer. Hemos estado, como dice Mónica, prueba y error también, descubriendo pues nuevas formas, nuevos métodos para poder seguir siendo una herramienta dinámica, vigente, que sigamos vigentes porque en realidad pues como Juárez es una ciudad pues que no es turística por así decirlo, o sea, quienes conviven del ambiente de rodadora pues generalmente somos nosotros los que vivimos aquí y que hemos ido muchas veces, entonces se vuelve bien retador sobre todo para el área de Mónica el con esa misma velocidad que se van generando las necesidades, responder, o sea, ir generando nuevas propuestas que nos puedan ir llevando a otro nivel, ¿verdad? Porque los niños ya ahorita requieren, están tan estimulados con tanta información que en realidad ya necesitamos buscar nuevas formas de llamar su atención, de poder enfocarlos a ciertos temas que son los que nos interesan. Por ejemplo, ahorita tenemos un programa muy importante del cuidado del agua, por ejemplo, o sea, que nos interesa que los niños se vuelvan conscientes pues de la problemática que hay en el ecosistema del desierto, ¿no? El cuidar el agua y que de repente parece natural, pero en realidad no nos damos cuenta de que hay falta de información y falta como concientizar más y los niños se han vuelto como nuestros maestros en realidad y son son quienes nos van a ayudar a generar los cambios estoy segura y bueno, así como ese tipo de programas pues el museo tiene como la responsabilidad yo sí la veo como una responsabilidad del estar generando bueno, y compromiso generar programas que le estén dando solución a la problemática regional que tiene Juárez y bueno, no nos enfocamos solo a lo regional, ¿verdad? pero sí creemos que las instituciones como la nuestra y todos los museos que están en nuestra ciudad pues que son fantásticos por cierto, hay que conocerlos todos porque están muy bonitos son activos que nos ayudan a todos los que aquí vivimos a conocer más sobre nuestra ciudad promover el patrimonio histórico cultural, social, cultural y que a veces tenemos muchas oportunidades aquí en la ciudad de poder tener contacto con ellos y no la perdemos o sea, necesitamos buscar la forma de conectar más a los niños con estas instituciones que están haciendo tanto porque se dé más información sobre el lugar donde vivimos, ¿no? Otro tema que también tenemos aquí sobre sobre el escritorio es la ciencia domicilio ¿a qué se refiere con ciencia domicilio? Ciencia domicilio fue precisamente una respuesta que tuvimos a la necesidad de volvernos virtual digo, la rodadora siempre ha estado en redes siempre hemos estado vigentes en ese sentido pero ahora también teníamos que responder estamos muy acostumbrados a que venían nuestros grupos escolares ¿no? al museo estábamos acostumbrados de hecho seguimos extrañando o sea el hecho de que lleguen y toda la actividad se lleve a cabo dentro del espacio en este momento no solo era el reto de que no vinieran al museo sino también el reto es muy se volvió más difícil porque nos volvimos herramienta también de maestros y maestras ¿no? y de repente nos ponemos en los pantalones en los zapatos literal de todos ellos y decíamos es que ¿cómo van a dar toda una clase? este a través de vamos a través de una pantalla ¿no? y resulta que el reto también se convirtió para nosotros o sea ¿cómo vamos a explicar todo el contenido de un espacio como el nuestro? a través de las redes sociales se ingeniaron varias estrategias seguimos trabajando también vuelvo a lo mismo es prueba y error y sin embargo ciencia a domicilio se convirtió en una herramienta que que llevamos a cabo nosotros cada año un mes de la ciencia y la tecnología y surge precisamente de en lugar de ¿por qué dejarlo nada más en un mes? pues vamos a distribuirlo en todo el año y el programa de de divulgación de ciencia o de difusión de ciencia se llama ciencia a domicilio este estamos tratando de que cada vez sea más constante las actividades ahorita estamos con todo el replantamiento precisamente lo que decía Karen ¿no? es es volver a prestar atención a lo que está sucediendo ahora la pandemia nos ha enseñado que cada mes es diferente entonces nos hemos tenido que estar actualizando cada mes eso hace más divertido nuestro trabajo pero también más retador la verdad no hemos tenido tiempo para aburrirnos eso es lo cierto pero ciencia a domicilio ha significado una manera de llevar todo nuestro contenido a las casas al maestro a hacer una herramienta a través por ejemplo nuestra página de internet para que puedan acceder a todos nuestros materiales está en youtube ya tenemos todas las charlas que hemos tenido durante todo un año yo creo que hemos hecho en un año lo que no habíamos hecho en muchísimo tiempo en cuanto actividad científica este vamos en redes entonces a eso le llamamos ciencia a domicilio es llevar todo nuestro programa a las redes sociales y es un es un reto verdad así es para todas las las organizaciones y para pues si imagina para todos los maestros yo no sé cómo pueden trabajar los maestros que tienen niños pequeños ¿verdad? Pequeños sí porque tienen que ser maestros y padres al mismo tiempo yo he pensado en eso también y mi respeto yo creo que también nos ha hecho valorar también estas profesiones que de repente dábamos por hecho que tenían que que ser perfectas y te das cuenta que hay un montón de retos y desafíos y que a veces los papás no ayudamos tampoco en ese proceso y ahora tenemos que involucrarnos para que funcione ¿no? es como corresponsabilidad de todos el tema de la educación de nuestros hijos y es que realmente la pandemia es lo que nos ha empujado a nivel mundial a hacer cosas que nunca pensamos que tuviéramos la necesidad de hacer ¿verdad? realmente las crisis sirven ¿para qué? para hacer estos cambios radicales estas revoluciones para ser creativos a veces son oportunidades ¿no? pero a veces trabajo observarlo de esa forma exacto exacto pero bueno pues para eso estamos también nosotros tratando de apoyar estamos tratando de vuelvo al tema del día internacional del día de hoy yo creo que es importante también que aunque estemos ahorita en casa la brecha siga disminuyendo pero también no nada más entre los géneros también incluso entre las posibilidades de tener una computadora de tener un acceso al internet estamos tratando de llegar al mayor público posible también para nosotros es reto como rodadora porque pues quisiéramos llegarle a todo mundo y no no hay posibilidad en muchas ocasiones pero pero ciencia a domicilio creo que de cierta manera viene a apoyar a esta misión que tenemos en la actualidad así es sí desgraciadamente como comentas que no solamente esa brecha entre hombres y mujeres en estos campos sino que todo el mundo tenga derecho a la información a las redes ¿verdad? para poder tener ese acceso más democrático exacto al conocimiento porque por ejemplo nos tocó en este año pasado en nuestro curso de programación y de robótica que pues sí el niño sí tiene el interés pero no tiene el equipo o los que tienen el equipo no sabemos qué generación de equipo es qué tan actualizado y la conectividad la conectividad pues se requieren aquí y en las zonas rurales también ¿verdad? ¿cómo podemos llegar el museo? ¿cómo puede llegar a un niño que está en la sierra con conectividad y con la infraestructura tecnológica necesaria así es sí por eso ya queremos que pronto se pueda restablecer esta situación y poder abrir las puertas del museo porque cuando el museo estaba abierto bueno teníamos un programa para poder hacer llegar la experiencia del museo a toda la comunidad sin importar su condición social geográfica económica ¿no? o sea buscábamos la forma de conseguir el acceso para que pudieran tener la oportunidad de vivir el museo y ahorita sí yo creo que en lo personal y yo creo que todos nos hemos sentido un poco frustrados en esa parte ¿no? de que no sabemos y estamos conscientes de que a pesar de que se ha ampliado el impacto y hemos podido llegar a otros sectores donde no nos conocían pues tampoco hemos llegado a ciertos sectores que son de nuestro interés que son estos sectores vulnerables que tienen que ver con la razón de ser de nuestra institución pero también estamos convencidos que pues que hay cosas que no podemos controlar ¿verdad? o sea hay muchas cosas que sí están bajo nuestro control y podemos lograr cosas maravillosas pero por otro lado hay muchas restricciones que nos han impedido y yo creo que a todos ¿no? este el poder dar cumplimiento a poder acercarnos a estos grupos que yo creo que son los que se han visto más afectados con la situación honestamente por carecer de muchas cosas ¿no? y en particular el no tener acceso a un equipo móvil los niños tampoco están perdiendo de mucho también en temas de educación y va a haber un rezago interesante este año que pues vamos a tener que ver cómo ayudar cómo poder ser una herramienta útil en ese proceso y bueno pues creo que sí es bastante desafiante como la la situación ustedes como precisamente con lo que comentas del del rezago ¿verdad? porque efectivamente sabemos que no todos los niños han podido ir a la par con el programa escolar ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cuál es la perspectiva que ustedes pueden visualizar para poder llevar a estos niños o se van a llevar todos los niños a la par en la cuestión de grados o o si se van a tener que se va a tener que realizar algún programa específico para esos niños que se quedaron rezagados pues yo creo que el museo ahí funge como como una herramienta adicional este a los esfuerzos que ya la Secretaría de Educación realizará y yo creo que en ese sentido pues habría que analizar cuáles pudieran ser o sea tendríamos que tener un diálogo con la misma Secretaría de Educación para ver dentro de su análisis y dentro de los estudios que ellos llevan a cabo pues encontrar esos puntos en los que nosotros pudiéramos ser útiles ¿no? yo pienso que justamente en lo que hablaba hace rato ¿no? en el tema de matemática ciencia y lectura yo creo que pudiéramos nosotros ser una herramienta solamente como para detonar este gusto este interés este esta nueva forma de aprender las cosas y pudiéramos diseñar programas y los campamentos de verano y creo que yo yo creo que hemos creo que podemos realizar muchas actividades en coordinación con la Secretaría porque bueno siempre hemos pensado que el museo es una herramienta pues para los docentes en su proceso de enseñanza y en ese sentido tendríamos que escucharlos para que dentro de la información que ellos tienen y el desafío que tienen nos puedan compartir información que nos permita desde ese ángulo poder diseñar programas que puedan hacer eco con esas necesidades ahorita estamos en un corte en radio regresamos en unos minutitos yo ahorita Adriana voy a tener que oh sí creo que sí me comentaron tienes un compromiso pero aquí Mónica también no sé Mónica tú sí tienes oportunidad de llegar un ratito más sí aquí estoy aquí estoy nada más con que no me vuelva a fallar no 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 y digo la verdad es que sí sí nos sentimos como como contentos con lo que se ha desarrollado en el trabajo del museo sin embargo también pues vemos todo el gran desafío que hay fuera por de alguna forma pues elevar no sé la calidad de vida de los niños a través de la educación y cómo le hacemos para que se inspiren verdad para que se motiven a no dejar la escuela yo creo que ese es como uno de los retos principales que tenemos y cómo le hacemos para que la experiencia del museo y de otras experiencias que puedan tener similares a la nuestra puedan ayudarles a darse cuenta que para salir adelante pues necesitan seguir estudiando descubrimos en un estudio que los niños en quinto de primaria este bueno cuando hay deserción en primaria es en quinto de primaria hay un quiebre en donde pues ya simplemente deciden no pasar a sexto porque ya no tienen ninguna ninguna aspiración a seguir con la secundaria y así sucesivamente y en la secundaria en cualquier grado en primero segundo tercero es como un momento importante en el que pueden dejar la escuela y a nosotros nos preocupa nos preocupa mucho que que esta situación no se tenga si creemos que que el museo puede ser una herramienta para motivarlos a que continúen con con sus estudios y esa es como que la responsabilidad que tenemos de buscar esquemas como diferentes novedosos atractivos y cómo le hacemos para que nadie se quede fuera también ese es como el gran reto de cómo le hacemos para que estos chiquillos que viven en las zonas más alejadas de la ciudad puedan tener acceso y se ha vuelto complicado pero gracias a la suma de muchas voluntades de alianzas que se han logrado establecer pues si se ha logrado impactar a muchos niños y ojalá que que poco a poco podamos ir fortaleciendo estos esfuerzos para que la labor del museo y de todos los museos en el país pues continúen porque ahorita está en crisis todo el gremio de los museos interactivos y los centros de divulgación muchos están pues ya pensando en cerrar sus puertas definitivamente por la falta de presupuestos por la crisis de tener los museos a puertas cerradas inclusive pues está a punto de lanzar una campaña a nivel nacional para pedir apoyo a la comunidad para que volteen a ver los museos de sus entidades y los apoyen ¿cómo? pues compartiendo sus publicaciones visitándolos cuando abran sus puertas si hay posibilidades de dar donativos pues donativos o si hay manera de comprar boletos anticipadamente pues los compren o sea ahorita todos los centros de divulgación en el país están en una situación complicada compleja referente a a su situación a largo plazo es decir su continuidad y también eso es algo que pues que nos preocupa aquí y aquí en Juárez digo roadoras si estamos en una situación muy complicada pero como es un esfuerzo que nos tomó tantos años a tantas personas espero que no nos dejen como caer en la misma situación ¿verdad? y pronto poder abrir las puertas para que siga siendo un espacio para todos los niños y todas las familias ya estamos en el aire y pues como comentaba Karen pues los contenidos que ofrece la rogadora ¿está a disposición del público en general para que entren y les den que like? Sí para que lo compartan y en lo que decía Mónica en YouTube está una sección de educación en donde hay muchos contenidos tanto videos cápsulas experimentos en vivo etcétera que son materiales para los docentes o para los padres de familia que en casa pueden descargar y compartir de manera gratuita y que pueden utilizarlos porque es una herramienta que ya el museo desarrolló y ya está en línea y es gratuita para que pueda estar para que esté accesible para los maestros sobre todo y para los padres de familia en casa que de repente quieren encontrar o buscan contenidos diferentes para sus hijos ahí lo pueden encontrar yo me despido muchas gracias por el espacio y los dejo aquí con Mónica Félix Bueno que te vaya bien muchas gracias continuamos con Mónica precisamente pues sí verdad sobre esto este espacio que ustedes tienen en las redes sociales que todo el maestro que necesite apoyo para dar algún tema en qué temas son los que tienen más material preparado para que puedan ellos accesar creo que tu micrófono tu micrófono está apagado de verdad que hoy no sé qué pasa conmigo y el internet pero bueno lo que nosotros nuestro contenido está bajado obviamente en lo que tenemos dentro del museo si hemos tratado si hemos tratado de abrir un poco estas temáticas porque también el público nos ha estado pidiendo más temas por ejemplo a pesar de que siempre hemos tenido una velada telescópica hemos hablado del espacio no tenemos un contenido como tal dentro del museo sin embargo si desarrollamos ya bastante material que pueden ustedes encontrar en las redes sociales también otra de las herramientas que estamos haciendo en estos momentos son los cuentacuentos los cuentacuentos también han sido son como bálsamos de de tranquilidad ¿no? para sobre todo con los más pequeños los cuentacuentos se han convertido en herramientas muy útiles para quien piense que un cuento es precisamente eso nada más un cuento pues está muy equivocado ¿verdad? muchas veces un cuento trae muchísimo aprendizaje trae mucho reflexión introspección entonces también eso ha sido una de las partes que como a quienes conocen la rodadora saben que tenemos una biblioteca bastante grande una ludoteca que nos ha permitido que estos cuentacuentos no se queden solo en una lectura sino que se queden en una actividad completa en una reflexión también tenemos mucho acerca de de biología obviamente porque tenemos todo un entorno que habla del desierto chihuahuense y en actualidad es uno de los temas más importantes específicamente el tema del agua como lo comentaba Karen a través del programa guardianes del agua que una de nuestras principales funciones ahorita como espacios de ciencia es precisamente que valor que enseñemos y aprendamos también a valorar el poco recurso que nos está quedando creo que muchas personas perdón me ibas a decir algo Adriana como en que en donde los pueden ubicar ahorita los maestros que nos estén escuchando como pueden ok todos estos materiales que les estoy comentando están en nuestra página web es la bueno la rodadora punto o r g hay una pestaña que dice educación al meterse a la pestaña de educación ahí van a encontrar todas las temáticas que maneja la rodadora y después de ahí pues obviamente los van a pasar a youtube ya sea que los mande también a instagram tenemos en todas nuestras redes sociales hay actividad obviamente adaptada para cada una de las redes pero las temáticas pues básicamente están en su totalidad basadas en el contenido del museo y también estamos abriendo nuevas temáticas con base en lo que los maestros maestras padres de familia nos han solicitado y también obviamente nos adaptamos en muchas ocasiones sobre todo ahora con con esta virtualidad hemos tomado en consideración muchísimo los días internacionales porque porque sabemos que estos días internacionales no nada más se hicieron por hacer fiesta los días internacionales están hechos para concientizar a las personas a todos nosotros que hay una carencia en algo o hay una necesidad en algo como el día de hoy el día de la mujer y la niña en la ciencia es importantísimo pero no solo ahora o sea vamos esto es solamente como prender el foco un día y decir hey aquí está este problema exactamente lo mismo pasa con el agua por ejemplo el agua el 22 de marzo es el día mundial del agua es un tema muy importante sobre todo en la frontera pensamos que por tener un río ya estamos salvados y la verdad es que no tenemos ni agua entonces es un trabajo que tenemos que hacer con alianzas obviamente no podemos nosotros solos así que para todos los maestros y padres de familia que en algún momento tienen dudas del origen de nuestros materiales todos tienen una base científica todos tienen una base pedagógica y obviamente todo tiene un porqué no es material nada más sacado de la manga y también otra parte importante hablábamos de las visitas escolares en presencia aquí en el museo actualmente estamos tratando también de que los maestros si en algún momento creen que les podemos apoyar con una sesión vamos cerrada solo para su grupo o para varios grupos se pueden comunicar con nosotros también a visitas.escolares arroba la rodadora punto org y ahí nosotros podemos armar dependiendo de lo que de las necesidades y de los materiales que nosotros tengamos con toda confianza podemos hacer una sesión para ellos ok bueno pues ya escucharon verdad para los maestros que nos estén acompañando padres de familia que les puedan compartir al maestro tal vez pues esta información tan importante que nos está brindando Mónica verdad que visiten su página y ahí en la pestañita de educación así es ahí pueden este accesar verdad a los materiales así es y pues recordarles a todos nuestros radioescuchas que pues la rodadora pues es parte es parte muy importante de de Utesh Border verdad este esfuerzo de varias organizaciones en llevar estos conocimientos estas habilidades verdad a la población ahorita con con la pandemia buscamos la manera de hacer llegar nuestros contenidos a toda la que impulsen a todos a las niñas a estas áreas tan importantes y ahí anda haciéndome nomás la cámara no 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 qué vergüenza el día de hoy es muy divertido o no sí ay no qué pena qué pena sí pero sobre todo sabes que Adriana me voy a atrever a interrumpir un poquito porque creo que que lo importante de estas charlas que estamos teniendo ahorita por ejemplo nosotros con Utec este todas estas alianzas o todos estos trabajos que se están llevando a cabo tienen un porqué estamos conscientes de que hay muchas necesidades y también estamos conscientes de que hay muchísimos retos sin embargo tanto para Utec como para todas las instituciones educativas también como para la rodadora nuestra nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida lo dijo Karen hace un momento y creo que es necesario repetirlo si tienen oportunidad de utilizar las herramientas que todas nosotras como instituciones estamos ofreciendo háganlo creo que es una de las grandes ventajas de esta pandemia yo creo que nosotros nunca habíamos estudiado tanto como en esta ocasión porque hemos tenido la oportunidad de conocer instituciones que ni siquiera están en la ciudad y que de cierta manera están ofreciendo sus recursos de manera gratuita entonces aprovechémosla ¿no? Mónica nos tenemos que despedir está muy interesante damos gracias a cabina ¿verdad? Arturo que nos apoyó en esta transmisión y pues seguiremos viéndonos el próximo jueves claro que sí muchas gracias a todos gracias a Radio Mexicana 1300 AM gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias.